Danza Abril es una cita anual que nació hace poco menos de un lustro por idea del bailarín, coreógrafo, pedagogo y director Jordanis Batista Barea. La cita posee como objetivo primordial incentivar la creación danzaria en Granma y esta vez rinde honores a la compañía de baile Bien andanza en su decimo quinto aniversario de creada. La compañía se ha volcado en un fenómeno feminista, ya que todos los integrantes de la compañía y los bailarines son mujeres. Entonces he buscado que ese núcleo que tengo en la compañía que son mujeres, entonces trabajar los temas de la mujer. Que hasta el momento llevamos tres puestas en escena sobre el referente a la mujer. El encuentro juntó en derredor de su programa a creadores y especialistas del baile profesional en esta región del oriente cubano. En tanto, convocó a integrantes de los colectivos Gran Danza, Ballet Folclórico, Aquadance y Bien andanza. Creo que este evento por el Día de la Danza va a marcar momentos importantes para continuar con el desarrollo de la misma. Desde la Academia de la Enseñanza Artística hasta las diferentes compañías que integran el Consejo de las Artes Escénicas. Danza Abril concluirá esta noche con la realización de una gala en la que se entregarán los Premios Provinciales de Danza 2023 y se celebrará el Día Internacional del Teatro, fecha que el mundo celebra cada 29 de abril. En Gran Maya, Kelim Pérez, Canal Cubano de Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!